Y les contamos que el programa Buen Comienzo llegó a 220 mil niños y niñas atendidos en 15 años de funcionamiento. Asimismo, la tasa de cobertura de los menores que hacen parte del CISBEN supera el 81% de acuerdo con los registros de la Alcaldía. La Alcaldía de Medellín, a través de su programa Buen Comienzo en 15 años de funcionamiento, ha atendido más de 220 mil niños y niñas de 0 a 5 años en las 16 comunas y 5 corregimientos de la ciudad. También cuenta con la mejor tasa de lactancia y nutrición del país. Estamos garantizando atender de manera integral, contando con un equipo humano, unos agentes educativos capaces de acompañar el proceso de atención integral. El programa atiende a 12 mil madres gestantes y su tasa de cobertura de los menores que hacen parte del CISBEN supera el 81%, la más alta de la historia en relación con la atención a la primera infancia. Esta administración ha fortalecido mucho Buen Comienzo. Tenemos las cifras de atención históricas en la ciudad, la mayor cobertura a los niños más vulnerables. Vamos a terminar con cerca de 84 mil niños entre los 0 y 5 años atendidos este año y cerca de 13 mil madres gestantes y lactantes. Buen Comienzo es un programa que busca promover el desarrollo integral, diverso, incluyente y autónomo de los niños en primera infancia. Buen Comienzo es un programa que busca promover el desarrollo integral, diverso, incluyente y autónomo de los niños en primera infancia.